Buenas a todos, bienvenidos al torneo Truco o Trato, un nuevo torneo del Pokémon Global Link que tendrá lugar durante el mes de octubre. En el momento de hacer este vídeo tan solo se ha anunciado en la página web del Global Link japonesa, pero espero que en los próximos días se anuncie también en inglés y en español. Será un torneo con la temática Halloween-esca, como podéis ver, de combates dobles donde habrá una norma especial, y es que no se permitirán las Megapiedras. Y aparte de eso, solamente Pokémon relacionados en cierto modo con Halloween estarán permitidos. Si pongo este anuncio es porque espero poder participar en este torneo si no hay ningún problema, y también espero poder subir algún combate. Vamos a repasar todos los Pokémon permitidos. Los cuales son... Mawile, Gulpin, Swallowed, Carvana, Sharpedo, Cacnia, Cactorn, Seviper, Lunatone, Baltoj, Clydol, Shaped, Banette, Duscal, Dusclops, Absol, Snorrant, Glalie, Riffloon, Driblim, Dismagius, Honkrow, Stanky, Scantank, Spiridom, Skorupy, Drapion, Crogon, Toxicroak, Weavile, Tangrowth, Gliscor, Dusknoir, Frostlass, Rotom, Purloin, Lippard, Wubat, Subat, Benipid, Whirlipid, Skolipid, Basculin, Crocorroc, Crocodile, Sigilip, Yamask, Cofagrigus, Garbodor, Zorua, Zoroark, Gocita, Gozorita, Gocitel, Frilis, Jellisen, Joltic, Galvantula, Elgem, Behiem, Litwick, Lampent, Chandelure, Golorg, Zoylus, Idreigon, Volcarona, Spur, Meowstic, Hownage, Dowblade, Axlash, Malamar, Phantom, Trevenant, Pampkabu, Gurgist, Noibat y Noivern. ¡Me cago en la leche! Esto es como el Pokérap de los Pokémon oscuros, ¿no? Hay algún Pokémon raro que no sé qué pinta aquí, como por ejemplo Pikachu, pero bueno, es Pikachu y lo metemos en todo, ¿no? ¡Ay, que me he quedado sin aire! Bueno, y aparte de eso, pues esos son todos los Pokémon permitidos. Permite bastantes Pokémon, la verdad, al menos más que en el combate solo de legendarios y en la competición que hicieron solo de Pokémon con eléctricos y bastantes más Pokémon. Hay algunos buenos Pokémon para dobles, como podrían ser, yo que sé, Gengar, Weavile con el Sorpresa también puede ir bien. Luego se puede hacer un equipo interesante de espacio raro, con Marowak, con Explode y algunos de los Pokémon que ponen espacio raro, que no son pocos. No sé, yo intentaré participar, intentar hacerme un equipo curioso, no sé si ir directamente a por un equipo de espacio raro típico o usar otra cosa, pero bueno, está bastante bien. Lo último que queda por mencionar, las fechas. El periodo de registro será del 15 de octubre al 23 de octubre y los combates se celebrarán desde el 23 de octubre hasta el 25. El premio por participar será de 10 carameloraros para mantener la temática Halloweenesca. Y dicho esto, yo me despido. Espero que comentéis en el vídeo Pokémon interesantes o estrategias que podéis pensar para este campeonato. Si decidís participar también comentádmelo. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!